Por fin ha llegado el momento, por fin ha llegado el momento que Killian Sornet ha anunciado sus planes para la temporada 2020 y resulta que se va a aprobar en asfalto, sí, sí, en asfalto. Entonces, aquí arriba encontraréis un vídeo donde en su día habléis sobre Killian Sornet vs. Eliukichove y quién ganaría, quién enseñará mejor, etc. Mirad, vamos a buscar el post de Killian, ¿vale? Este es mi Instagram, por ejemplo, me podéis seguir si queréis. Killian Sornet. ¡Pam! Menudo, ¿eh? Está hecho Killian. Está muy loco. A ver, Killian Sornet. Aquí comenta un poquito sus planes para el 2020, bla bla bla, que los humanos nos gusta hacer listas y horarios, bla bla bla. Bueno, en el último, que es en el del otoño, pone que a veces había dicho que nunca correría asfalto, pero aprendió a nunca decir nunca. Entonces, si su entrenamiento le permite correr esto, pues probará en correr en asfalto. Entonces, de puta madre, eso sí, por otro lado, solo voy a ir al Pikes Peak Marathon, en pierna menta, y luego, pues aquí voy a hacer cosillas. Himalayas y esas cosas. ¿Sabes lo que podrías hacer? Suscribirte a mi canal. Entonces, Killian Sornet ya anunció que correrá asfalto. ¿Dónde? Eso aún no lo sabemos. En Valencia ya se ha anunciado en plan, eh, tío, eh, ven a correr a Valencia. Pues podría ser que corres en Valencia. Entonces, en mi opinión, ganará en Valencia a Killian Sornet si es que corre, supuestamente, en Valencia. Yo creo que no, o sea, un no bastante rotundo. Vale que Killian es Killian, Killian en la montaña es, es Dios. Es el mejor, hemos visto mil cosas de él, Everest, que corre más rápido y baja más rápido que el tío esto, el tío, el hombre pájaro. Bueno, o sea, locuras de estas duras. Pero en asfalto creo que iba a ser otra cosa. Ya en su día dije que en un maratón de asfalto Killian Sornet no ganará a ningún profesional, o sea, a la gran mayoría de profesionales de asfalto, Killian Sornet no les ganaría. Al menos a los buenos, eso seguro. Y creo que en un maratón, pues, dudo que baje el 2-3 o algo así. Que quizá con un año y tal tenga una muy buena marca de maratón, sí. Pero no lleva toda la vida corriendo asfalto. Y menos a esos ritmos. Y menos para hacer un 10.000 en menos de 27. Yo creo que eso ya es otro tipo de deporte. O sea, es correr pero muy rápido. Entonces, no creo que... Punto número 1. ¿Dónde va a correr Killian Sornet? Pues ya le han propuesto correr en Valencia el 10.000. Que es en diciembre. 6 de diciembre, si no me equivoco. 2020. Y en Maratón de Berlín. Si va a correr Maratón. Y algún medio Maratón, pues no sé lo que hay. Puede correrse de Great Manchester Run. Pero creo que es... Ya en enero, no lo sé. Londres, por ejemplo. Media Maratón. Bueno, entonces, tenían una serie de opciones. Que, al menos aquí en España. Que puedes coger y luego puedes tener la opción de irse fuera. No te sabes tú. Que quizá correr no lo va. Y corre con mil positivos. Eso no lo sabemos. Punto número 2. ¿En qué posición quedar aquí en Sornet? Bueno, esto siempre es muy relativo. Es súper complicado saberlo ya, obviamente. No sabemos ni qué distancia va a correr. Ni quién va a ir, etc. Pero bueno, consiguiendo que el primer español no hace ni top 5. Pues dudo que él haga un top 5 cuando tienes a 45 Kenyatta. Su gán meses y... Quizás tienes a Rekele. Y algún otro tío P. Que se meten ahí. Y es que no lo va a ver. O sea, sinceramente, creo que no lo va a ver. Punto número 3. ¿Con qué band vas a correr a Kylian Jornet? ¿Una Salomon? ¿Una Nike con las aidas? Bueno, viendo que Kylian Jornet va de la mano de Salomon. Lo más probable que lleve Salomon. Punto número 4. Tiempo. ¿Qué tiempo va a hacer? Bueno, mis apuestas... Espero que también hagáis las vuestras aquí abajo. Mis apuestas son en un 10.000, pues 28.30 aproximadamente. Y obviamente tenemos un intervalo entre 28.00 y 28.59 en un media maratón. Yo lo pongo a nivel de Jim Wamsley. O sea, que más o menos es un 1.03. 1.03, 1.04. Y luego maratón, pues no creo que sea capaz de bajar de 2.13. Ya le pongo entre 2.13 y 2.17 también. Es una prueba muy larga y es complicado bajar de 2.10. Entonces creo que para un correr de su nivel de montaña creo que puede estar ahí. Pero dudo que baje mucho más. Vamos, que es algo súper complicado. Pero eso sí. Haga lo que haga aquí en Jornet. Seguro que no sorprende a todos. Y nada chicos. Este es otro vídeo. Seguidme, ya lo sabéis. Y hasta otra.